El viaje de la Iglesia de Norwalk El Señor excedió esas expectativas, logramos estar en lo que es la Iglesia de Guayaquil, de Cuenca, de Chorbelec, de Macas y compartir con las personas. Los testimonios son muy especiales, tuvimos sanidad, liberaciones, pero una de las cosas que más nos sorprendió con el equipo, lo que más atesoramos de nosotros fue el hambre y la sed. Culminamos este viaje con lo que fue el campamento con todo, tres días nos metimos con más de 85 muchachos, recibiendo de la palabra, compartiendo juntos, ministrando sus corazones y es hermoso lo que Dios está haciendo. Contamos con la bendición de que Ali Colindres, que fue parte del equipo, había estado allá en Ecuador, de hecho, cuando iniciaba la obra hace cinco años y en este segundo viaje que ella realizaba, fue muy especial ver todo lo que el Señor estaba haciendo, ver cómo ha crecido, cómo se han extendido, ver los planes, ver el compromiso, ver a personas con un deseo y una pasión por Cristo Jesús que de verdad inspira. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias por su apoyo, sus oraciones y sabemos de que tal vez en esta ocasión salimos nosotros, pero en otras ocasiones ustedes serán los que estarán saliendo. Dios les bendiga, muchas gracias.